¡Gracias! El castigo vía combinaciones arriba y abajo, insisto, de Diego Sánchez, que lo siguió castigando, en el tercero lo desbordó sobre el final del asalto, y en el cuarto, tal vez con un poquito menos de ritmo, pero siempre pegando mucho más y con gran efectividad, Diego Sánchez. Parejo. Parejo. ¡Qué buen hermano! Y Tarcián siempre apostó al golpe por golpe, pese a que fue superado. Pero, al menos, llegó a escuchar Marcelo el fallo que se viene, y que está a cargo de Jorge Brizuela. Bien amigos de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. Hugo Franklin Vinesman, 40-36. El doctor Ángel Gorrey, 40-36. Héctor Miguel, 40-36. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime. De Gregorio de la Ferrer en la Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Diego Gabriel Sánchez. Dos de dos para Diego Sánchez. No fue, no caó, pero sí contundente en el desarrollo y en los números finales. Unánime y amplia la victoria del invicto Matancero, representante de River Plate. Diego Sánchez, que mete 2-0 en su licencia retada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!